Bienvenidos a la biblioteca del Templo Jedi Hoy os traemos la adaptación gráfica de Star Wars El Ataque de los Clones La editorial Panini continúa trayéndonos las adaptaciones gráficas de los episodios Y por fin tenemos aquí El Ataque de los Clones Sigue la misma línea de tapadura De hecho, una vez que ponéis todos juntos, queda muy bonito Y también la contraportada muy parecida, ya os he dicho, Panini a un precio de 11,95 en tapadura Que posiblemente en un futuro tendremos en tipo comic book, más barato, creo que ronda el precio de los 4,95 Bueno, ya veis, la misma línea que de las anteriores adaptaciones gráficas Dibujante el mismo, Mateo Piana, que le podéis seguir por Facebook Nosotros le seguimos la pista desde la biblioteca del Templo Jedi Y bueno, como siempre, empieza con los créditos estilo Star Wars, del Ataque de los Clones Y las adaptaciones sí Que adapta precisamente el episodio 2 Y como lo vemos en la película A mí me gusta este estilo de adaptación porque parece que se utilizan fondos Muy parecidos a los de las películas O incluso como dibujos superpuestos en... parece en fondos, ¿no? Por lo menos esa es la sensación que a mí me transmite Y bueno, ya veis Casi 80 páginas de cómic Y vamos a ir reviviendo Todos los detalles de la película Hasta el final Ya veis Para que veáis un poquito más El tipo de dibujo de Mateo Piana Es un poquito así como... Amerimanga, ¿no? Se podría decir A mí me gusta Y bueno, esto es lo que es El estilo de estas adaptaciones Que nos está trayendo Panini Cada varios meses va sacando una Y ahora ya solo nos queda en principio la de... La venganza de los Sith Y este es Star Wars El ataque de los clones ¡Bien! 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 saturation ¡Bien! ¡Bien!